Bienvenidos a Viva la Mujer Que les quiten los huevones Gracias por estar aquí esta noche Venga Dios Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente, siempre apenas fiel Desgraciadamente, hoy fue diferente Me copé con alguien, creo que sin querer A ver, dos, tres ¿No es mi español? Y la primera por doscientos La segunda por trescientos Y la tercera yo lo pague A ver, todos Dígueme ¡Cállate! ¿No te la sabes? Hoy te la enseño Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Te estás oyendo inútil Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Ya me encargaré A ver, todas A ver, todas Dígueme ¡Cállate! Hace itin La primera como un cholo Y después de esos tres veces, no quiero volver tirones.